Con todas las medidas adecuadas en curso, se realizará este miércoles el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017. Se estima que desde las 9 de la mañana, los voluntarios estarán operando en sus respectivas áreas, ya que una hora antes, a las 8 de la mañana, se reunirán en los 18 colegios que son sedes censales. Todos los que entren con rechazo, nosotros como INE vamos a volver a golpear su puerta, porque tenemos que tener la información de toda la gente. Bueno, si se sigue insistiendo y se llega a negar, el INE tiene los instrumentos como para aplicar multa a cualquier tipo de personas que se niegan cualquier encuesta. Pero acá lo que nosotros buscamos es tener la información, porque la información válida es la del 19 de abril. La directora del INE señala que habrá información regional, pero no la evaluación de los datos, ya que tan solo la vivienda llega a 118.000 casos en la región. Es mucha información que vamos a recabar. Nosotros, el día del censo, vamos a resguardar la información, la vamos a ordenar el día siguiente, y después se va a enviar todo esto a un mecanizado que se le llama, donde, al igual que la PCU, se procesan todos los cuestionarios, y de esa manera se obtienen los resultados. Los resultados recién oficiales del censo se van a tener en el primer trimestre del 2018, o sea, un año después. Una preocupación especial es la seguridad durante el desarrollo del censo. La gente está esperando a la población, no hay que tampoco prejuiciar a todas las poblaciones en sí. Hay barrios, claro, más vulnerables que otros, pero todos están esperando los censistas, por lo tanto, se espera que todo el proceso se realice de buena manera. Aparte de Carabineros de Chile, también el municipio va a poner su parte para que todo esto resulte, no tengamos ninguna complicación en las poblaciones, sobre todo, ¿cierto? Así que, bueno, el mensaje del alcalde Mauricio Soria es que todo resulte, y para eso nosotros hemos puesto harto empeño y hemos trabajado desde diciembre del año pasado, así que esperamos que mañana todo sea un éxito. La autoridad regional aprovechó de puntualizar que la restricción que la normativa plantea en torno a la actividad comercial solo autoriza algunos establecimientos. Tres sectores estratégicos. Uno, los aeropuertos, ¿no? Dos, las bencineras, pero las bencineras solamente el expendio de benzina, no aquellos marketing que están al lado de las bencineras, no, expendio de benzina. Y todo lo referente a emergencia de salud, clínicas de emergencia, hospitales de emergencia, todo lo que sea, ¿cierto? Que tenga que ver con la salud y que atiendan la emergencia. Los vecinos deberán exigir la identificación del censista, que porta una credencial y su carnet de identidad, además de bolso con portafolio y cuestionario exclusivo, logos del censo y plano de su sector. Y en caso de cualquier duda, se debe consultar a las páginas del INE www.censo2017.cl 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 www.censo2017.cl